Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Cappy y el día de hoy venimos bastante cargados porque traemos la segunda parte de un Top 25 de Flick Ups y tal vez te preguntarás, ¿qué es un Flick Up? Amigo mío, es una forma de levantar el balón de manera épica, de manera legendaria como solo tú lo sabes hacer. Y es por eso que te traemos 25 ideas diferentes para que desde tu casa puedas seguir entrenándolas y el día que quieras salir a las canchas a humillar dos que tres lo hagas con el puro estilo de los titanes. Así que crack, espero estés preparado ya con tu botón de like porque sin duda este video te va a encantar. Sin más por agregar, empecemos con este Top 25. ¡Gracias! 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 Gracias.